Buenas, buenas, por favor siga usted, por favor Siga usted señor, ni más faltaba, empiece, tranquilo, siga Bueno, muchas gracias, acomodémonos por favor Estoy muy emocionado, a mí me parece que yo debería ser la primera voz por tratarse esto de un asunto netamente santafereño María, hombre, no se preocupe, hágame Eras de una viejecita, cidadita, ¿qué comés? Sino carnes, frutas, dulces, tortas, huevos, pan y pez Bebía caldo, chocolate, leche, vírote y café Y la pobre no encontraba qué comer ni qué beber Y esta vieja no tenía ni un ranchito en que vivís Fuera de una casa grande con su huerta y su jardín Nadie, nadie la cuidaba, sino Andrés y Juan y Gil Y ocho criadas y dos pajes de librea y corbatín Y esta pobre viejecita cada año hasta su fin Tuvo un año más de vieja y uno menos que vivís ¿Qué tal está pues? No es impertinente Nunca tuve que sentarse Sin ocellas y sofás Con banquitos y cojines y resorte al espaldar Ni otra cama que... Una cama grande más dorada que un altar Por favor Con colchón de blanda pluma, mucha seda y mucho lán Y esta pobre viejecita no tenía qué vestir Si no trajes de mil cómplices y de telas mil y mil Y al mirarse en el espejo la espantaba siempre allí Otra vieja de antiparras, papalina y peluquín Y esta pobre viejecita cada año hasta su fin Tuvo un año más de vieja y uno menos que vivís Y esta pobre viejecita cada año hasta su fin Tuvo un año más de vieja y uno menos que vivís Caramba, no entiendo qué... Y al no ser por sus zapatos, chanclas, botas y escarpín Y escarcita por el suelo anduviera la infeliz Aprendito nunca tuvo Se iba acabando de comer Ni gozo a salud completa Cuando no se hallaba bien Dejemos esto así Se murió de mal de arrugas y encorvada como un tres Y jamás volvió a quejarse ni de hambre ni de sed Y esta pobre viejecita al doñir no dejó más Que osas joyas, tierras, casas, ocho gatos y un turpial Duerma en paz y Dios permita que logremos disfrutar Las pobrezas de esta pobre y morir del mismo mal Duerma en paz y Dios permita que logremos disfrutar Las pobrezas de esta pobre y morir del mismo mal Las pobrezas de esta pobre y morir del mismo mal ¡Ah, caracha! ¿Se murió la pobre viejecita?